Entrar el propósito de tu vida día 17 Enfócate en las cosas que te ayudan a cumplir tu propósito Una vez que hayas determinado las acciones que vas a tomar para cumplir el propósito de tu vida debes ponerte en marcha Comienza con los cambios a corto plazo y avanza hacia los cambios a largo plazo A veces debes ponerte en acción en lugar de pensarlo dos veces para tener una mejor claridad y poder ser feliz